14 Straight Tirando en el tercero Tremendo cambio de velocidad Batazo de línea Suave A través de Redfield Me dice la captura Batazo de línea Redfield Bien colocado Está El toque por tercera Adelante Agresivo Tercera base Es correcto Línea suave Que la captura de aire Ahí Y dice que hay doble play Straight Tirando en el tercero Vino con el cambio 85 Ponchado Yeme Candelario Adentro La cuarta mala Pulva Adentro Ahí los sábados Rolentazo Dejita ese Redfield Viene para la segunda Gopa Viene el nivel alto Viene el disparo A tercera Y anotan dos Sencillo remolcador Rolentazo Primero acercó Muy bien Aquí la inicialista La final La recta Frisado en el plato La recta La esquina de afuera Afuera Le gustó la campaña Strike Tirándole Rolentazo Limpeligroso Que sigue de hit Influir Gran esfuerzo De Castillo Línea peligrosa Que La captura Una gran cantidad De lanzamientos Línea peligrosa Que sigue de hit De la pista Y la captura Drake Tirando El tercero Pasó con la recta 96 millas por hora Rolentazo De frente a la base A la base Hoy Cañado Tira primera Y es quieto Rolentazo De frente a la segunda base Hanson Se le escapa Drake tirando El tercero Pasó con la recta 94 22 Drake tirando El tercero Pasó con la recta 95 De picodalza De cual Pitch Pasazo de fly Corto hacia adelante Y la captura Rolentazo Tiene disparo Y es Out Out No puede ser Que disparo De Jorge Mateo Para terminar Este partido Histórico Disparo De Mateo En el Shortstop Victoria Para el Toro del Este Para el Toro del Este Estabele I I I I I I I I I II I I I